La Fiscalía del Estado logró la vinculación a proceso en contra de Ricardo Antonio N. y Carlos Iván N., por su participación en el robo de una sucursal de una tienda de cadena ubicada en la colonia Las Águilas, en Zapopan. Eran las 20.54 horas del pasado 19 de enero, cuando los ahora imputados ingresaron al lugar. Ricardo Antonio N., quien valiéndose de un arma de fuego que llevaba consigo entre su ropa a la altura de su cintura, la sacó y la colocó sobre el mostrador, apuntándole a la empleada con el fin de que saliera de la isla, mientras Carlos Iván N. se pasó al área de la caja de cobro y agarró las cajetillas de cigarro de los exhibidores para echarlas a una maleta que llevaba. Después, ambos huyeron del lugar. Como medida cautelar, la autoridad judicial les dictó seis meses de prisión preventiva y dos meses para el cierre de la investigación complementaria.